hola chicos y chicas bienvenidos un día más a mi canal de youtube espero que estéis pasando un día súper súper bueno si eres nuevo por este canal y no me conoces absolutamente nada no olvides a darle un botoncito igual que este que vas a encontrar un poquito más abajo y es gratis y a revisar todas mis redes sociales y cuando hayas terminado con todo esto vamos a empezar con el vídeo en el vídeo de hoy como ya habréis visto en el título vamos a estar recreando este maquillaje de ojos con la nueva paleta de urban decay la de hit que tiene estos tonos espectaculares de preciosos así que si queréis saber cómo lo he hecho y si esta paleta realmente va también como dice no os mováis de ahí y seguir viendo lo primero que voy a estar haciendo es aplicar un poquito de corrector en el párpado de mi ojo lo voy a estar difuminando con los dedos eso lo estoy haciendo para que la sombra pigmente más y nos dure más ahora sí ya vamos a empezar con las sombras el primer tono que voy a usar va a ser un marrón muy muy clarito que lo voy a estar usando como siempre como tono de transición voy a empezar primero por el lateral de mi cuenca y lo voy a estar difuminando súper súper bien ya que es un color de transición y lo que queremos es que quede bien integrado con la piel que apenas se note que lo hemos puesto voy a seguir con los tonos de transición en este caso voy a coger un marrón un poquito más oscuro y voy a estar aplicando lo igual que el primer tono lo voy a estar aplicando de afuera hacia adentro difuminando lo muy bien con el primer tono y con nuestra piel ahora sí para empezar a dar profundidad a mi ojo voy a empezar ya con los colores un poquito más oscuros en este caso voy a empezar con un naranja tirando a marrón que voy a estar aplicando por el extremo de mi cuenca y por la parte del lagrimal sobre todo no nos olvidemos de difuminarlo bien también por el centro de la cuenca para dar más profundidad para seguir dándole profundidad a mi ojo ahora voy a coger un tono un poquito más tirando a rojizo y voy a estar haciendo lo mismo que he hecho con el tono anterior sin olvidarnos de difuminar todos los colores y para la parte del centro del párpado móvil voy a coger una sombra dorada con bastante purpurina para darle más luz la voy a estar aplicando primero con la brochita pero siempre esas sombras como sabéis se aplican muchísimo mejor con el dedo así que le voy a dar unos toquecitos con el dedo y luego con la brochita voy a volver a difuminar y el último tono que voy a estar usando va a ser un tono de sombra tirando a blanco que voy a estar aplicando en el hueso de mi ceja para dar más volumen y luz y para terminar con nuestras sombras voy a estar aplicando los mismos tonos que he usado pero por la línea de agua ahora voy a coger el iluminador en barra de zoeva y me lo voy a estar aplicando en la puntita del lagrimal para dar luz y ahora sí para finalizar con nuestros ojos lo último que voy a hacer va a ser hacerme un eyeliner y aplicarme unas pestañas postizas ahora ya vamos a empezar a maquillar nuestro rostro como siempre lo primero que vamos a aplicar es nuestro primer yo voy a estar usando el primer de l'oreal el infalible 24 horas ya que me voy a estar aplicando la base de l'oreal también infalible 24 horas seguidamente voy a coger el corrector de maybelline me lo voy a estar aplicando en la parte de las ojeras en el centro de la barbilla en el arco de cupido en el hueso en la nariz y en el centro de la frente y todo esto lo voy a estar difuminando con la beauty blender y con los polvos translúcidos voy a estar matizando las zonas donde he aplicado el corrector todo esto también con la beauty blender seguidamente voy a estar cogiendo el kit de contouring de Anastasia Beverly Hills voy a estar utilizando el tono del medio el que no es ni claro ni oscuro y voy a estar empezando a contornear mi rostro yo voy a estar usando la brochita pequeñita que viene en el kit de Benefit porque es más fácil para marcar todas las profundidades y luego la voy a difuminar con una brocha normal ahora con el kit de iluminadores de Anastasia Beverly Hills voy a empezar a iluminar nuestro rostro por la parte de encima de nuestro pómulo por el hueso de la nariz, la puntita de la nariz y el arco de cupido y para terminar con nuestras mejillas voy a estar aplicándome el colorete por primera vez voy a estar usando este colorete de la marca Cargo que me vino en la cajita de Beach Box y la verdad que he quedado encantadísima, pigmenta súper bien como estáis viendo ya voy a empezar a maquillar mis cejas yo voy a estar usando el lápiz de cejas de Anastasia Beverly Hills lo primero que voy a hacer es peinar todas mis cejas hacia arriba y luego con el lápiz lo único que voy a hacer es darle un poquito de color y delinearlas bien y ya para terminar con nuestro look voy a estar aplicándome máscara de pestañas en las pestañas de abajo y voy a estar usando para mis labios el labial mate de NYX el número 32 y este ha sido el look final espero que os haya gustado muchísimo la verdad que yo he quedado encantadísima con esta paleta primero porque los colores son espectacular de preciosos o sea no pueden ser más bonitos y porque como habéis visto con poco que sucase con el pincel ya quedaba un pigmento súper intenso además creo que esta paleta te permite crear un looks bastante variados ya que tienes aquí colores bastante naturales para un look de día a día y luego puedes mezclarlo para hacer un look de fiesta así que creo que esta paleta es muy recomendable así que si os ha gustado el vídeo tanto como a mí me ha gustado esta paleta no olvidéis regalarme un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.